Hey, ahora si le toca un review a los sombreros de la Nutria, así que quédate y comenzamos Para los que no saben, la Nutria tiene desde 1942 y este año cumplimos 80 y de esos 80 tenemos 9 haciendo sombreros de autor del cual escogimos uno para mostrarles como llega hasta la puerta de tu casa y nos encontramos con nuestro sombrero 4X de lana boliviana edición pistoleros en su caja negra con dorado, bonita y muy elegante, nada porque sea de la Nutria claro con una nota de agradecimiento, con su cono protector y viene en su bolsa para que lo guardes bien y bueno, ahora si, una edición especial de Clint Eastwood de el bueno, el malo y el feo viene con todos los detalles hasta con la bala en la cabeza Ay, ahora quiero presentarles el interior del sombrero, bueno, todos son muy cómodos porque vienen con tafilete de piel para que sea muy noble con la cabeza el forro de satín negro para que se vea elegante y muy bonito y bueno, si tú eres de esas personas que les gusta el sombrero muy flexible bueno, a lo mejor no te gusta tanto porque es un sombrero de lana boliviana y ligeramente rígido, pero la verdad, muy bien hechecito En cuanto al diseño de la caja, fui muy soloso en escoger algo que fuera muy resistente y muy práctico para que el sombrero no se te deforme en ninguna circunstancia Los sombreros 4X están entre los 2300 y 2650 va a depender un poco del diseño que escojas pero tú sabes que vas a encontrar aquí calidad, diseño y un muy buen precio Ahora que ya lo sabes, puedes hacer una compra inteligente y ser único y original Si sabes que a alguien le interesa, bueno, recomiéndale este video Si te gustó, regálanos un like y te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima